Armas largas ¿Por qué no lo detienes esta tarde? Ahí están las armas largas Evidencias Están con propaganda, ya llegó la veda electoral y andan repartiendo propaganda Veda electoral y repartiendo propaganda ¿Qué le cierres, carnal? Vamos Anoche que nos revisaron igual La ciudad para esto es imparcial Yo tranquilo Yo estoy muy sorprendido La camioneta que está llamando a la gente de Panchito El partido del PRI Anda enarmado Enséñamelo por favor para tomar la foto Enséñamela ¿De arma larga? Tómale la foto bien Tómale la foto bien Tú no eres tan bien ahorita Aquí estamos acá en el doctor Por eso, no lo detienes Tú tampoco eres que seas, no eres autoridad Eres un perdedor Señora mi respeto es para usted Sí Háblale a quien quieras Soy tu padre, yo soy el tuyo mi amigo Y vas a perder Un perdedor Un perdedor